hola muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal aquí seguimos con el lobo en sekiro shadow day twice en el capítulo anterior habíamos conseguido una campana que tenemos que ofrecer al buda para conseguir el final de la purificación pero antes de eso y ya que estamos preparando los finales vamos a visitar a la niña cinta celestial porque yo creo que ya debería estar la puerta abierta entonces vamos a ir para allá al santa santorum y a ver porque nos quedaba también un último paso que dar hacia este final el del retorno vale pues aquí está efectivamente la puerta abierta así que vamos a hablar con la niña celestial si no vi del descendiente celestial estáis ahí vuestros ojos habéis regresado si no vi del descendiente celestial parece que he conseguido convertirme en el nido podríais darme la mano sí que está fría como el hielo por eso veis mis lágrimas se congelan al derramarse toma de estas lágrimas heladas lágrimas heladas lágrimas derramadas por la niña celestial de las aguas rejuvenecedoras al convertirse en el nido sólo son gotas congeladas para realizar el ritual del nido curo debe beber las lágrimas del dragón y las lágrimas heladas sólo con sólo son lágrimas de dragón frías vale pues este es el objeto que necesitamos para él el final retorno ya lo tenemos lágrimas congeladas lágrimas congeladas significa esto que sí creo que estos son las lágrimas frías del dragón que mencionaba el texto el descendiente celestial debe beberlas junto con las lágrimas del dragón del reino divino si así lo hace creo que el orcuro podrá descansar en el nido vale vale pues ya está todo el acervo del dragón al lugar que le corresponde entregarle las lágrimas heladas y las del dragón tan sólo tiene que bebérselas shinobi del descendiente celestial buscad las lágrimas del dragón vale pues nada pues ya tenemos el objeto que necesitamos para el final retorno así que nos vamos a ir otra vez al al templo desolado vamos por cierto antes de ir hacia el recuerdo que nos aguarda a ver si podemos mejorar decidiría por sí solo cómo usar sus colmillos y por tu expresión deduzco que acabas de hacerlo a ver a ver mejorar herramienta no disponible porque no disponible no has completado los requisitos para esta mejora tengo que tener este bueno pues venga vamos a hacer este necesito 600 sen ya hablaremos pues te daré cobijo a ver 600 sen un mono de agultado a 1000 o sea vamos a coger 6 de estos venga mejoramos esta y también podemos mejorar esta pero necesitamos necesitamos 1000 pues venga ya que estamos aquí utilizamos el monedero abultado mejoramos esta vale conducto llameante okinawa este también lo podemos mejorar el daño de fuego continuado provoca la anomalía quemadura hey este puede estar bien también pues venga no sabía si iba a tener todos los materiales así que por eso he ido tan despacio con el dinero pero tenemos otro ah no solo tenemos uno y tenemos 6 o sea que no tenemos suficiente vale pues entonces vamos a continuar y lo que vamos a hacer pues es ir a rezar al Buda vale llegamos a la hacienda Hirata pues un poquito después de los acontecimientos vividos la otra vez que vinimos vale como veis está todo ardiendo con más intensidad y nada vamos a ver y nada vamos a ver ¿cómo? tendrías que haber muerto pero así es que no no importa cuidao joder joder cuidao 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 No Mierda, me he matado No No Vamos Cuidado Me mató Vamos a por el mini-boss Venga, ahí Venga 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 No, cuidado Vamos ahí No Vamos Cuidado Vamos ahí Venga Venga Muerto Cuanta duración Vale Vale Que me ha visto que está aquí, ahí Vale Vale A ver, allí hay dos gigantones de esos. ¿Puedo saltar ahí? No, aquí no quería saltar, ¿eh? A ver, ¿dónde está? Allí. Me gustaría saltar ahí. Cuidado que me ve. Ah, lo que pasa es que el tejado está ardiendo y no voy a poder pasar, ¿no? Aquel está paseando de un lado a otro. A ver. ¿No vendrá hasta aquí? ¿Le puedo saltar desde el aire? Sin que me vea, claro. ¡Ojo! ¡No! ¡Mierda! No, espera, espera. ¡No, no! Joder, tío. He fallado, macho. Le tenía ahí. Joder, tío. ¿Y me ve desde ahí, macho? Joder, deja de tirar flechas, tío. ¡No! Espera, espera. ¡No! 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 ¡Hostia! ¡Joder, tío! Está el tema fastidiado, ¿eh? Joder, macho, estos bichos, de verdad. Joder, cómo me están complicando todo. Y también porque yo he fallado, ¿eh? ¡Madre mía! Si no hubiese fallado la primera vez. ¿Dónde está el otro? ¿Que él se quede allí ya o qué? ¿Por qué ha cambiado la música? Vaya, ¿ahora se queda allí, tío? ¿Ya no viene para acá? Uf, pues no sé cómo lo voy a hacer, ¿eh? A ver, un segundo. Poner aquí... El hacha con resorte. Y vamos a ver. Ahora parece que viene para acá. Joder, es que se da la vuelta, tío. A ver si se dan entre ellos, tío. A ver si puedo matar a este. ¡Venga! ¡Venga! Vale. A ver, hay uno. Hay de espaldas y el otro. Vamos a por este. Y a ver este. Que no se dé la vuelta ahora. Vale. Bueno, aquí tenemos un ídolo. No sé si estará activado. Yo creo que no. Lo conectamos. Voy a descansar. Y vamos a continuar. Ahora parece que sí se puede pasar por aquí. A ver. Uf, allí hay... Samurais de esos. Hay tres, nada menos. Y aquí abajo... ¿Qué pasa si... ¿Quién me ha visto? Aquello no, ¿no? Ahí va que me quemo, tío. Joder. Y además, ¿no? Es como mete el fuego, ¿no? ¿Quién me ha tirado el qué? ¿Quién me está tirando cosas? No. Cuidado. Hostia, me han matado, tío. Joder. No me jodas, macho. Bueno, aquí estamos. Esos tres... Que me han matado. Ahí, allí... Varios ninjas en los tejados. Entonces, a ver cómo lo hacemos. Porque, a ver, me han parecido débiles, pero... Así todos juntos no lo son. Sí, 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 sí. Me ha visto uno de los ninjas del tejado. Vamos ahí. No, ahí va. Joder, tío. Mierda. Cuidado. Vamos. Vamos. Hostia, no he llegado. Cuidado. No. Venga. No. Cuidado. Joder, si no me... No. Mierda, me mató, tío. Joder, he tenido. Joder. No. Venga, ya, hombre. Joder, tío. Últimamente estoy fallando muchos golpes de esos que lo tengo a huevo, tío. Y no le doy, macho. Vale, allí hay otro. Yo no sé si ahí se puede subir. Me va a ver. A ver, por aquí dentro. No sé si habrá algo. Desde la última vez que venimos. No parece que haya nada. Ni enemigos tampoco, ¿no? ¿Qué va? ¿Quién me ha visto? No veo. No. Joder, cuidado. Vamos. Vamos. Hostia, no le da opción. Vamos. Vamos. Venga. Ahí está, bien. Joder, qué duro son estos, macho. Y ahí no se puede subir, ¿no? Pues tiene que haber otro más, quizás. Y es que está mirando para allá. Y para este lado no se puede subir. Yo creo que no, ¿eh? Bueno, pues como no podemos subir... Vamos a hacer que baje. Vale. Venga, ahí. ¿Dónde vas? Bien. Bien, ahí. Venga. No, joder, otra vez, tío. Dios. Venga, ahora. Vale. Ah, mira, aquí un objeto. A la mantita. Vale, pues parece que esta zona está ya... Este lado... Este lado... ¿Eh? Me voy a parecer ver hay uno. Bueno. Vale. 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 A ver, vamos a subirnos aquí a explorar el panorama. Ah, podemos espiarles. La información del búho dio justo en el plavo. No me gusta. Tiene algo sospechoso. Huele a delincuente. Es ruin. Es un ruin indigente, Mazanari. Bueno, ahora mismo nos es de utilidad. Así que lo soportaremos. Tras tantas intrigas y al final se ha convertido en un shinobi anónimo y solitario. Tus esfuerzos no servirán de mucho. Si con ello consigo dinero y bebida no me lamentaré. Bueno, pues el búho está detrás de todo esto. El búho... Es el que nos atacó por la espalda en la anterior visita a la hacienda Giratak. Y que está detrás de todo esto ahora. Estos acontecimientos son un poquito después del combate con Lady Butterfly. Y aprovechó la circunstancia para montar todo este lío que está montando. Todo buscando el poder del descendiente celestial. A ver, entonces, ¿están estos dos? El problema es que está uno mirando al otro. No sé si... Va a ser complicado pillarle las espaldas. Y luego hay uno allí. Y no sé si hay alguno más. A ver. Uy, por aquí me quemo, ¿no? Ahí se ha marcado uno. Como que ha sospechado algo. Entonces, a ver. Vale, allí hay uno por lo menos. Vale, entonces, vamos primero por esta parte, a ver. Cuidado. Vamos a por este. Vale, cuidado. Vale. Cuidado. Ahí va. No. Cuidado. Espera. Lo que ya me ha pasado antes. Cuidado. No, cuidado. No, 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 no. Joder. Joder. Venga ya, hombre. Joder, tío. Estos cuando se juntan, macho. No sé si complican. No sé si se complica la cosa cuando se juntan varios, eh. Vale. Vamos a coger esto. Saque a Sina. Monedero ligero. A ver, entonces está este de aquí. Podríamos ir a por este, a por los débiles. Y ahora pirarnos. Resistir. Solo sentí al cielo. Según el chip. Si. ¿Dónde he ido? Ya no me está buscando, ¿no? Ah, sí, me está buscando todavía. A ver, un segundo. A ver, ¿se calman o no se calman las cosas? ¿Dónde está? Ah, joder, está ahí, tío. Ah, joder, está ahí. Ah, joder, tío, no se va a ir. Ah, joder, tío, no se va a ir. A ver, ahora. A ver, ¿dónde está? Que no me vea. ¡Venga! ¡Venga! ¡Hostia, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Cuidado! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡No! ¡Hostia, cuidado! ¡Hostia, no! Cuidado Cuidado ¡No! Cuidado Móvete ¡No iba! ¡Joder, qué hostia me ha dado, tío! ¡No! ¡Vamos! ¡No, cuido! ¡No! ¡Joder! ¡No iba, no le ha dado, tío! ¡Cuidado! ¡Uy va! ¡No! ¡Cudo atrás! ¡No! ¡Joder! ¡Joder! ¡Perdonad que esté haciendo este combate así, pero es que este es muy duro! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡No! ¡De la misma! ¡Biló! ¡No! ¡Vámonos! 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 Joder, menos mal que me ha pillado, tío. ¡No! ¡No! ¡Hostia, me ha pillado! ¡No! 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 ¡Venga! Joder, qué hostia el mete, macho. ¡Venga, vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Uy, va! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Venga, mucha precaución ahora, eh! ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vale! ¡Muerto! ¡Venga! ¡Siento este combate un poco ortodoxo, pero... ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Mirito me daba este! ¡Puñado de cenizas! ¡A la mantita! ¡Vale! ¡Pues! ¡Ya está todo! ¡Esto! ¡Explorado! Así que nos queda irnos hacia adentro... ¡Uy, cuidado! ¡Ahí va! ¡Ahí hay uno! ¡Un enemigo! ¡Nos ha visto! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Joder! ¡No me jodas, tío! ¡No! ¡Me mató, tío! ¡Qué cabrón! ¡No! ¡No, espera! ¡No! ¡Joder! ¡Qué cabrón! ¡Me ha matado, tío! Bueno, hemos entrado aquí en sigilo. No me ha querido meter con todos esos de ahí. A ver, están estos dos aquí. Está este. A ver hasta dónde viene. Espero que aquellos de fuera no me vean. ¡Uf! Vale. ¡Venga! Le pillamos a la espalda a este, que es bastante duro. Vale. Vale. Aquí está la pared sexta. Vale. Aquí está la pared sexta. No creo que haya nada nuevo, ¿no? Aquí. A ver. No, parece que no hay nada nuevo aquí. Parece que no hay nada nuevo aquí. Pues volvemos. Y vamos a ver ¿Qué pasa si llegamos aquí? ¿Vale? Ahí está el ídolo Parece que no hay nadie aquí Uf, allí hay uno Ah, fíjate, está aquel escondido allí, macho A ver, un segundo Y si me pongo aquí Nunca he utilizado Un fragmento de cerámica Si se lo lanzo a este Vale, aquí hay otro Vale, está aquí Y si vienes para acá Y me facilitas un poco las cosas Bueno, pues voy a tener que ir Cuidado ¿Dónde estás? A ver, y aquel no se ha enterado, tío Aquel no se ha enterado Y si utilizo A ver, me voy a quitar esto Que al final no me ha servido de mucho, la verdad Yo creo que me va a ver Pero bueno Voy a utilizar un dulce de gachín de estos Ah, pues no se ha enterado Genial Vale, pues yo creo que ya está todo Grajea Pues nada, entonces ya está todo esto revisado Pues nos tenemos que ir hacia donde nos enfrentamos Con Lady Butterfly A ver, vamos a echar un ojillo Vale, no hay nadie por aquí Pues venga, vamos a tocar el ídolo A ver, ¿qué me voy a poner? Shuriken Socavador No sé, me voy a poner un abanico de hierro de estos A ver Voy a quitar esto El arte de combate Podría probar el desenfunda mortal Tres emblemas cuesta La verdad es que el Mikir es muy bueno Y además no El Ichimonji doble, perdón Venga, voy a seguir con el Ichimonji doble A ver Pues nada, conectamos el ídolo Descansamos Y vamos a ver Que nos depara Que nos depara Este A ver Esto no es un objeto No No Que nos depara esta vez Esta Esta sala o no sé Uf, aquel es el búho, ¿no? La verdad es que es un traicionero el búho, macho Hablar Hablar Aquel día Te saqué del campo de batalla Como a un cachorro Y ahora Mira Como has crecido Padre Me parte el corazón Pero voy a sacrificarte Uf, cuidado, ¿eh? Coda Joder Cuidado Joder, cuidado Cuidado Joder, ya me ha matado, tío No Hostia Joder Joder, tío Cuidado Joder, tío Madre mía Difícil este, ¿eh? Bueno, vamos a por el boss Vamos a ver Aquel día Te saqué del campo de batalla Como a un cachorro Y ahora Mira Como has crecido Padre Me parte el corazón Pero voy a sacrificarte Claro Venga Venga, ahí Dale Cuidado Recupera Cuidado Ahí va Dale Vale Venga No Que no te encierre Dale Vamos Vamos Ahí va Joder, he saltado, tío Vamos Recupera No Vamos Nada Stack No Venga, vamos No hos Và Vamos 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 We ¡Cuidado! Mierda, la columna, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Vamos ahí, dale! ¡Cuidado! Dale ahí Venga Recupera ¡No! ¡Salta bien! ¡Vamos, dale! ¡Oh, salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Venga, recupera ahí! Joder, es que me ha pillado contra la pared, macho ¡Salta! ¡Salta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Vamos! Cuidado, salta, bien, dale ahí, salta, venga, cuidao. Vamos, cuidao con las columnas. Venga. Recupera. ¡No! Bien, ahí, dale. Cuidado. No. Bien. Recupera. ¡No! Bien, bien, bien. Recupera. ¡Salta! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Mierda! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Vamos! 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 Recupera. Ahí va, cuidado. Dale. No, ahí va. Cuidado, recupera. Vale, tómate una vida. ¿Dónde estás? Cuidado. No, salta. Bien. Vamos, dale. Ahí va. Salta. Bien. Vamos, dale. Ahí va, se ha pegado. Cuidado. No. Dale. Cuidado. Salta. Bien ahí. Dale. Mierda. ¿Dónde está? Salta. Mierda. Cuidado. 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 Venga, dale. No. ¿Dónde está? Cuidado. No. No, salta. Bien. Salta. Recupera ahí. Cuidado. Vámonos. Dale. Venga. Cuidado. Ahí va. Cuidado. Vamos. Cuidado. No. Joder, mierda. Me ha pillado el cabrón. Resucitamos. Vamos. Ahí, dale. Mierda. Salta. No, joder. Falta ahí. Vamos. Dale. Mierda. Recupera. Dale. Vamos. Un salta. Mierda. Venga. No. Ahí va. No. resurrection. Mierda. Dale Ahí va, se me ha pirado ¡No! Mierda, mal momento Vamos, dale Cuidado, no Vamos, dale Mierda Cuidado 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 Dale Cuidado Suelta, venga No, cuidado Cuidado ¿Veis? Se ha pirado donde Vamos Venga Ahí está Sí señor Dios Derrotado por mi hijo Lo es una sensación del todo desagradable Bueno Pues hemos derrotado al búho En A ver, recuerdo Par de adoptivo Recuerdo de combate Contra un enemigo extraordinario Que permanece en la mente del lobo Conecta con el hilo del escultor Y enfréntate A estos recuerdos de combate Para aumentar el poder De forma permanente El par de adoptivo De los recuerdos antiguos Era un hombre En la flor de la vida Vale, pues eso Hemos derrotado Al búho En el pasado Después de los acontecimientos Que vimos En la hacienda Irata Cuando nos enfrentamos A Lady Butterfly Y nada Y nos da La flor aromática Flor de simple flor Que florecieron En un antiguo recuerdo Injertadas por Takeru Quien tomó la rama Como un recuerdo Del reino divino Quien busca la purificación Puede entregar Las lágrimas del dragón Y estas flores Al descendiente celestial Del acervo del dragón Para librarlo De la sangre del dragón Vale, pues este es El último objeto Que necesitamos Para Para conseguir El final de la purificación Bueno, realmente El último no Nos queda otro Pero vamos Ese lo conseguimos Sí o sí Porque Te lo dan En la propia En la propia historia Del juego Y entonces Esta misma rama La habíamos conseguido Cuando derrotamos Al búho En el castillo de Asina Pero No tenía flores Porque habían pasado Varios años Desde que la arrancó Sin embargo Como aquí estamos En el pasado Pues la La rama esta Del simple flor Pues tiene flores Que es lo que necesitamos Para Hacer que Que Kuro Abandone la inmortalidad Vale, pues Nada Hecho esto Vamos a A conectar el dedo Del escultor Vamos a Descansar Vamos a Mejorar el poder De ataque Que por cierto Había perdido El combate Del búho En el que Ya lo derrotaba Después del El primer enfrentamiento En el que nos venció Y Y he consumido Ya el Recuerdo Del búho Os lo pongo aquí Para que Lo veáis Porque No me di cuenta Y bueno Al repetir Este trozo Pues lo Lo consumí En el Ídolo escultor De Del templo Desolado Así que nada Aquí os lo pongo Para que veáis Que consumo Este Este recuerdo Vale Y ya Volviendo Pues voy a Voy a utilizar El El recuerdo Del búho Padre Que Que es el Combate Que acabamos De tener Vestigio Padre adoptivo Recuerdo De un combate Contra un enemigo Extraordinario Aunque lejano El recuerdo Proporciona Sustento Para el búho El búho Adoptó al cachorro Hambriento Sin dudar Y lo crió Para que fuese Un shinobi Siempre tuvo La esperanza De que Siempre tuvo La esperanza De que enfrentasen A él En un combate A muerte Y lo consiguió Aunque fuese Un antiguo Recuerdo Si ha mejorado Por el ataque Vale Pues nada Entonces Una vez Concluido Derrotado El búho En este Apasionante Combate Que la verdad Ha estado muy bien Desafiante Pero Joder Muy Muy dinámico Y Muy entretenido De jugar Así que Nada Os lo recomiendo Pues nada Lo dicho Vamos a dejar El capítulo De hoy Por aquí Espero que os haya gustado Dejadme un like En tal caso Un dislike Si no os gustó Cualquier cuestión Me comentáis Y nos vemos En el siguiente episodio Muchas gracias Hasta pronto Dejadme un like Dejadme un like